Vamos a lerte en vivo, arrobaquiromusicatv, muchas historias con papá, con mamá, con quizá algún abuelo que hizo de papá y mamá, ¿no? Bueno, también hablemos de la vergüenza con ellos. A ver qué dice Flor. Vergüenza con mis padres. Generalmente me pasaba en el colegio cuando mi mamá iba a quejarse con la profesora y sentía que después me ponía de punto y no la aprobaba más. A todos los veo siempre. ¿Tus papás se quejaron con algún profe alguna vez? Sí, sí, con la señora Pocha, en sexto grado. ¿Por qué qué hizo Pocha? Pocha, en realidad, no nos daba mucha tarea. Y entonces iba mi mamá a hablar para que nos dé más tarea a todos. No, mentira. Te juro, te juro. No te quiero, no te quiero, no te quiero. ¿Sabés? La señora Pocha le manda un beso, Petrona. Vos sabés que lo que hacía era decirnos, chicos, mañana les voy a tomar esta hoja del manual, que era una hoja de actividades. O sea, vos ya la podías practicar en tu casa. Sí. ¿Entendés? Claro. Y pero tu mamá se quejaba de que no te daba tarea. Es que no me daba tarea, que vos ya sabías lo que mañana. Pero Pocha, o sea, te hacía preparar para el examen, ¿entendés? Pero ahí, ¿y Pocha se lo tomaba mal que le digan qué tenía que hacer? Acá la tenía, a mi mamá y a su mejor amiga de ese momento, que era la mamá de mi mejor amigo de ese momento. Claro. ¿Entendés? Chicos, no lo puedo creer, estoy en shock. Eso sí, ¿y vos no querías que haga eso? No, yo no. Después creo que se lo dije y se empezó a borrar un poco mamá. Pasa que mamá estaba potenciada por la otra mamá de mi compañerito. Le pedían tarea, no lo puedo creer. Le pedían más tarea, más tarea. ¿Se enteraba todo el curso que tu mamá iba a pedir más tarea? ¿O no? Mi mamá era muy bancada entre todas las madres de mis compañeros. Claro. No sé por mis compañeritos, nunca me dijeron, che, tu mamá se podría callar. Pasa que esas reuniones, viste, nosotros estábamos re en otra, primario, pasaron otras cosas. ¿Qué dice María? A ver, María dice, vergüenza con mis padres. Mi papá cree que los alienígenas y extraterrestres acreen ellos. Bueno, y siempre nos dice que nos va a venir a buscar saludos desde Venezuela. No, qué miedo, chicos, que te digan eso tus papás. Che, bueno, pasa que a veces te tiran esa como para cuidarte, ¿entendés? Claro. No salgas tarde de casa que va a venir el hombre de la bolsa. No. Horrible. Qué horror, me lo han dicho eso. ¿Te acordás del hombre de la bolsa? Mi prima me molestaba con eso. ¿Eh? Mi prima, mis papás, no. Horrible, horrible, pero no. Ay, no, pero generás en el nene, pobrecito, un trauma. Un trauma. Che, mirá, hay más mensajes. Dice, mi hermanita estaba hablando y de la nada se atoró con un fideo. No podía hablar y no pasaba. Pero no estaba mal, solo estaba atorada. Mi vieja entró en crisis y se la revolvió a mi papá al grito de, perdí una hija, hace algo, Sergio, se murió. De esas tengo miles porque es mis drama, mi mamá es. Sí, y que estaba enfrente de todo el mundo. Si estás en familia no es tanta vergüenza. Si estás en un restaurante y pasa eso, a mí sí es vergüenza. Bueno, arroba quiero música TV, quizás vos hiciste pasar vergüenza a tu madre o a tu padre con algún reto viral en TikTok, por ejemplo. Se está usando mucho eso, viste, usar a las mamás para hacer, no sé, tener live. Ayer me estallé de risa viendo uno, pero carcajada de esa que seguramente se ha escuchado en los departamentos al lado. Sí. De una abuela que se caía, me siento horrible contándolo. No, encima goza más a las abuelitas. Sí, claro, pero fue muy tierno todo, cómo se fue cayendo como en cámara lenta y cayó, no lo sé, en TikTok, viste, ahora todos vemos todo. Aparece todo. Ahora te lo voy a mostrar. Dale. Lo busco. La abuela quería hacer kayak. Entonces, ¿y la abuela dónde la ponemos? Lo vi, lo vi. Al medio, y la abuela se va cayendo. Ahora lo vemos. Pobre vida.